No digas nada por favor, que hablando el alma me destrozas Quiero decirte tantas cosas, quiero acordarme de tu olor No digas nada por favor, no vaya a ser que me despierte De un sueño en el que puedo verte y aún puedo hablarte de mi amor No digas nada, ten piedad, solo te pido que mañana por la noche Dormido me des la oportunidad Yo te esperaré, nos sentaremos juntos frente al mar Y de tu mano podré caminar Y aunque se pase toda mi vida yo te esperaré Sé que en tus ojos todavía hay amor Y tu mirada dice volveré Y aunque se pase toda mi vida yo te esperaré Aléjate de mí y hazlo pronto antes de que te mientan Tu cielo se hace grillo y ya camino bajo la tormenta Aléjate de mí, escapa, vete, ya no debo verte Entiende que aunque pida que te vayas No quiero perderte La luz ya no alcanza No quieras caminar sobre el dolor Descansa Un ángel te cuida Y puso en mi boca la verdad para mostrarte la salida Tu, llegaste a mi vida para enseñarme Tu, supiste encenderme y luego apagarme Tu, te hiciste indispensable para mí Viste un trozo de hielo en la escarcha Una parte de mí que se marcha con La frialdad que tuviste al decirme adiós Que extraño es el amor Difícil de olvidar Querer pedir perdón Y no poderlo hallar Ya me enteré Que hay alguien nuevo acariciando tu piel Algún idiota al que quieres convencer Que tú y yo somos pasados Ya me enteré Que soy el malo y todo el mundo te cree Estás mejor desde que ya no me ves Más feliz con otro al lado ¿A quién piensas que vas a engañar? Sabes bien que eres mi otra mitad Esto es lo que suena cuando escucha DJ Miguel Kiame Cuando sientas tristeza Que no puedas calmar Cuando haya un vacío Que no puedas calmar Cuando haya un vacío Si sienten frío Tu corazón Seré tu abrigo Tu ilusión Hasta ya no respiro Y ya lo ves que no hay dos sin tres Que la vida va y viene Que no se detiene Que se yo Permíteme aunque sea Dime que algo queda entre nosotros dos Que en tu habitación Despierto y te recuerdo Al amanecer Me espera otro día por vivir sin ti El espejo no miente Te veo tan diferente Haces falta Y ya lo ves que no hay dos sin tres Y ya lo ves que no hay dos sin tres Y ya lo ves que no hay dos sin tres